Pero mis amores, hoy como ustedes pueden ver, vamos a hablar de nuestra Shakira. ¿Y por qué estamos hablando? Ay, Shakira, ya yo se pronuncié a lo mismo porque antes yo estaba hecha, sin todo el mundo, que no, que no es Shakira, azúcar, uno, es Shakira. Y yo, bueno, pero que yo te vi lo que se queda, que no. Pero bueno, ahora sí, mis amores, ustedes saben que viene un nuevo tema. Sí, yo sé que ustedes dirán, pero ¿y qué tema es? Sí, viene un tema, mi amor, y este tema va dedicado especialmente para Milan y Sasha, que son pues los hijos, los dos hijos pues de Shakira. Ustedes saben que Shakira ha pasado unas cosas bien, momento difícil, pero que ya se está convirtiendo en algo pues alegre, bien para su vida. Realmente, ella también me gustó cuando ella estaba diciendo en un video que a ella le encanta el hablar pues de su país, por supuesto Colombia, pues Barranquilla, ustedes saben que ella es Barranquilla, y resulta que dicen como ole, no, 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 no como ole, sino como que dicen así, como algo así, o sea, le gusta como mucho, ¿cómo es que ustedes dicen los colombianos? Díganme, mis amores, porque yo no estoy allá, por eso ahora, pero bueno, yo sé que ella está, ay, no, me está molestando esta peluca, algo aquí como un pelo. El punto es, mis amores, que a ella le gusta, estaba recordándose para este, o acordándose, mejor dicho, de muchas palabras, como en todos los países, que tienen un hablar, un dialecto, algo así, y eso estaba diciendo, ¿qué le gusta? Pues eso, algunas, pues, de esa palabra que es en su país. Aparte de eso, Sakira, como pueden ver, esa foto que presenta como naturalezas, árboles, hablándole aquí oyamente, a la vez, pues presenta, pues, esa do palomita, ay, qué linda, qué hermosura. Si tú supieras, Sakira, o ustedes, mis amores, la primera canción que yo compuse, mis paí, que todavía la tengo aquí, y la tengo escrita, fue de una paloma. Déjenme decirle, la paloma es algo precioso, es algo lindo, y cuando yo vi estas fotos, son como dos pajaritos, pero yo no sé si son una paloma especial, específicamente, pero parecen dos pajaritos, vamos a decir, dos pajaritos, y el color es rosado. Esos dos pajaritos vienen siendo como los dos hijos, pues, de Sakira. Ella está un poco, porque ustedes saben que para ese proyecto ella va a tener, pues, que viajar, ustedes saben, pues, para hacer, ustedes saben que posiblemente también Sakira va a hacer, no solamente ese nuevo tema, que va a salir precisamente hoy a la 8, será la 8 de Nueva York, ay, Dios mío, o sea, van a ser, son como seis horas, yo pienso de aquí donde yo vivo, o sea, que yo, 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 si tengo que acostarme más tarde, mi amor, esperando ese tema para yo tirarle, pam, pero bueno, que sea, para yo subirle este video, este cuando, ay, que yo escuche ese tema, que Sakira lo tire, sí, mis amores, así que preden ese, ese, ese nuevo tema, pues, van, pues, para sus hijos. También Sakira está más feliz, está muy feliz, muchos seguidores, muchas personas le están apoyando, y señores, que ustedes piensen, respete, ven, muchas personas le dicen que lo que le importan y quieren es la felicidad, pues, por supuesto, Sakira dice que lo que quiere es la felicidad, pues, de sus hijos, y Osuna, y uno, cuántos artistas más apoyan a Sakira. ¿Qué ustedes piensen?